jaque a la federación columna de guillermo trujillo estrada para la república nada sorprendente pero si orquestado parece el ataque que de varios flancos recibe en este momento la federación de cafeteros como lo anunciamos hace varios meses el precio descendería como es natural en el mercado del café cuando los países recuperan la producción y se equilibran la oferta y la demanda se prevé además que al gobierno de petro y al nuevo gerente del gremio les tocaría afrontar una situación complicada dignidad cafetera que considera como su logro el paro cafetero del 2013 que llevó a un pc generosamente otorgado por el gobierno de juan manuel santos por cerca de 1.5 billones de pesos que motiva a esta entidad casi unipersonal a programar un foro en pereira para el 26 de julio de otro lado un grupo de cafeteros que se dicen líderes ha iniciado una campaña para solicitar la caducidad del contrato de administración encontrando audiencia en jimena velasco funcionaria de segundo nivel de la oficina de asesores del gobierno según lo difundieron los medios quienes respetamos el origen democrático en las instituciones cafeteras esperamos que quienes discutan el tema sean las autoridades formales con legitimidad democrática pero no seis grandes cafeteros que usan a los pequeños argumentando representarlo pero más grave aún lo que sucede al gremio con el gobierno después de semanas de expectativas sobre la primera reunión y pasados casi tres meses de posicionado el gerente ésta se fijó por parte del ministro de hacienda para el 19 de julio y para gran sorpresa de los delegados de 15 departamentos cuando ya estaban en bogotá llegó la inusitada carta del ministro aplazándola la extraña y motivada comunicación anuncia que está apoyando unas mesas de trabajo que nadie conoce enumerando siete temas que han sido siempre competencia de la federa café y comunicándoles que el gobierno a través de las entidades pertinentes continuará atendiéndolos lo que significa que en cumplimiento lo propuesto por el presidente petro para trabajar directamente con los productores además fijan fecha para una sesión de un fondo de estabilización que pocos conocen y dos semanas después la primera reunión del comité nacional en la que los cafeteros aspiraban a educar al gobierno pero parece que va a ser tarde porque para esa fecha el ministro espera contar con un balance de ese trabajo de esta carta se infiere que el gobierno se está reuniendo con todos los grupos de detractores en supuestas mesas de trabajo a espaldas de un gremio con más de 8 mil miembros directivos elegidos por más de 200 mil votos más grave que la carta fue la entrevista del ministro dejando entrever que si estudian la posibilidad de terminar el contrato que su preocupación son los exportadores privados pero no deja claro si es para eliminarlos o para entregarles el mercado mientras no hace una sola mención a los caficultores y sus necesidades y resuelve que va a estudiar cómo funciona la cadena ignorando el plano 96 años de no funcionamiento demostrando que no conocen nada sobre el más importante instrumento de política agropecuaria que existe para implementar un modelo de acción colectiva sin duda uno podría concluir que se juntaron los enemigos respaldados por el gobierno